Llegando hacia el estadio Oscar Carlos Güero, hoy Esportivo Verano cierra su año futbolístico recibiendo a partir de las 17.30 horas, en una horita nada más, a San Martín de Formosa. Este partido corresponde a la decimoquinta fecha del torneo Federal A. Mucha expectativa en Barrio Alberione, hoy Esportivo debe cerrar de la mejor manera si quiere continuar con esperanzas para el próximo año. Ahora sí, a metros del ingreso por calle Dorrego, donde habitualmente lo realiza la prensa, tanto local como visitante, se mira a simple vista el colectivo que corresponde al conjunto visitante a San Martín de Formosa y por este sector específicamente ingresa el sector de prensa. Este camino compone el acceso principal por el sector lateral de Barrio Alberione. Por aquí transitan jugadores, dirigentes, hinchas que van hacia el palco, periodistas. La verdad que se ve refaccionada toda esta zona con el ingreso de la nueva comisión directiva, una especie de quincho en el sector izquierdo y por aquí me dirijo hacia la cabina de prensa. Desde otra perspectiva, aquí se evidencia en su totalidad todo el predio del Estadio Desportivo del Grano, hay las cabinas de prensa, mucha expectativa, en menos de una horita juega La Verde, vamos La Verde. Ingreso a las diferentes cabinas de transmisión que componen la zona alta arriba de la platea, aquí están todas las cabinas de transmisión y ahí está el campo de juego con grandes condiciones. Ahora, ya estamos. No hayan que llenado. Ya tenemos. Ya's se needillado. ¡Ahí viene! Hola, estimado José Mare, uno de los relatores más conocidos a nivel local y también a nivel regional. José querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Buenas tardes, un placer. Bueno, previo al partido Esportivo El Grano, cierra, decimoquinta fecha, cierra en casa. ¿Qué balance podés hacer de lo que fue esta temporada para La Verde? La verdad que el balance para Esportivo no es positivo. En lo que el resultado se refiere, hubo muchos cambios, cambio de comisión directiva, cambio técnico. Y eso no es bueno para, sobre todo el cambio técnico, no es bueno para la institución. Pero bueno, hay que esperar. Ahora termina hoy el último partido del año. Y va a arrancar toda la segunda parte ya con un trabajo más fluido, de Carlos Mazola, para ver cómo le va Esportivo el año que viene. Todos esperamos, tenemos siempre la esperanza de que le vaya bien. José, comentame, ¿cómo te preparás previo a las transmisiones de Esportivo en condición de local? Normalmente llego muy temprano, una hora y media, dos horas antes del partido. Ya preparo la consola, los micrófonos, lo que estás viendo, auriculares, ya está todo preparado para arrancar con la transmisión para cuando desde el estudio ya me digan. Y bueno, siempre llegando con el tiempo necesario, porque por alguna contingencia, para, o te olvidás algo o alguna cuestión, reviso todo antes de salir del departamento. Eso, eso, quédese tranquilo la gente. Y después, bueno, revisar para que la transmisión salga bien en el sentido de lo técnico. Y después sí, prepararse en lo anímico, en lo físico, para poder llevarle lo mejor de uno a la gente, ¿no? Contame un poquito de qué se trata cada uno de los elementos que componen la transmisión y cómo generalmente se lleva a cabo en un programa de radio. Bueno, en la radio tenés la... Acá tenés los micrófonos, consola, los auriculares que va a un retorno, una radio sería, es un retorno que se hace acá de local. Cuando vas afuera el retorno va puesto en la consola. Bueno, lapicera, cronómetro esencial, el teléfono preparado para los saludos, para los whatsapps. Normal, no es tan complicado. En estudios es mucho más sencillo. Tenés un operador, vos vas a sentar y empezás a hablar, ¿no? Tenés los micrófonos, te abren los micrófonos, te abren los micrófonos. Es mucho más sencillo de estudiar. Las transmisiones de exteriores son muy complicadas, aunque la gente por ahí diga, no, pero tienen todo ahora, sí. No discuto eso del avance, del avance de la tecnología, pero de todas maneras siempre algo pasa. La pregunta que se hace de muchísimas personas, ¿cómo un relator se hace para acordar todos los nombres de los jugadores? En tu caso, ¿qué tips, qué consejos, qué pasos llevas adelante para memorizar todos los jugadores que están en el campo? Bueno, eso depende de cada uno, pero yo mi modo es, anoto las formaciones, en forma calonada, siempre a lo largo, de una hoja, las dos formaciones, los dos equipos, por más que me sepa la deportiva casi de memoria, porque hay muy pocos los jugadores que pueden cambiar. Y después, una vez que están en la cancha, se fija, sobre todo en el equipo rival, cómo corre el 4, si tiene botines blancos, amarillos, negros, si tiene una vincha, el corte de pelo, muchísimas cosas. Pero después, la camiseta con el número visible, es lo esencial. Cuando nosotros, los relatores, nos ponen una camiseta que el número no es muy visible, nos complica la historia, nos complica la vida. Y después también los sectores donde poder transmitir. En esportivo, tengo la suerte de estar en un sector privilegiado, en un sector que es realmente fantástico para transmitir, porque tengo toda la visión, no solamente del campo de juego, sino del estadio. Y a veces en otra cancha, por ahí te tocan sectores que no tenés la visión, igual, tenés 80, 90 metros, un arco, y realmente se complica. Pero, dentro de todo, la experiencia te va diciendo cómo tenés que manejarlo. Muchas gracias, José. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo de gol para todos. Gracias. ¡Gracias! Arguello, Catube, están ya en el campo de juego, esperan por San Martín. La saca Allende, rebotaba el balón. Ahí va por el costado, laterales para el esportivo. Viene para hacerlo a Velo. La pide cortita y al pie López, pero no se la dan. La pide cortita y al pie de Sousa, tampoco se la dan. No se mueve Arguello por el medio. No tiene compañero para darle la pelota, acérquese el muchacho. Ahí va para López, la tira para Velo. A Velo por lo bajo para de Sousa. Tiró de Sousa, lo dejaron tirar, la metió en el área para Arguello. El cabezazo muy... El oriundo de Luxardo. Gana Arguello, Catube, la abre para de Sousa. Puede ser esta en el segundo palo y está Balmaceda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo! ¡Sebastián en Chiqui Balmaceda! López. La abre para el Chiqui Balmaceda que viene por la derecha. López. Era para Capurro. La ganó Juan Martín. La pinchó muy bien para Catube. Vaya por Tivo, vaya por derecha. Viene el de Montecristo. Balmaceda cerca de la media de luna. Levanta en centro, Catube. ¡Está Arguello! ¡Ahí está Balmaceda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Deportivo! ¡Otra vez Sebastián Balmaceda! Para despedirse de la temporada. Allí va. ¡Ibarra gol! ...del partido, ahora la verde lo gana 2 a 1, final del partido, Sportivo lo ganó, la última cuotita de sufrimiento en el final, pero Sportivo se queda con una necesaria y merecida victoria aquí en el Estadio Carceboero. Final del partido, ha ganado la verde, se despide con un triunfo de la temporada, mejor dicho, del año 2019, porque la temporada continuará a partir del 26 de enero, donde Sportivo nuevamente será local, ante Sportivo Las Parejas, aquí en el Estadio Carceboero, con goles del Chiqui Balmaceda, y el descuento en la última del partido de Cristian Ibarra, Sportivo ganó 2 a 1, se va tranquilo de vacaciones porque se ha clasificado la Copa Argentina.